Sí, exactamente. Estamos realizando este evento porque la pandemia nos alejó de muchas cosas, ¿no? Y la realidad es esa, de tratar de que la gente se vuelva a reunir, a juntarse. La Comisión Profestejo tiene eso, de organizar todo, empezar todo de vuelta, que la gente se mueva, que venga, que colabore, que se reúna, que estén todos juntos, que es el motivo de la fiesta. Y lo está comprobando la gente misma, ¿no? Que están todas las partes, la gente de deporte, la gente que, emprendedores, muchachos del liceo que están haciendo un poco de dinero para ir al viaje de fin de año. Yo qué sé, es ver, es lindo ver la gente nuevamente reencontrarse con diferentes actividades y yo creo que con todo lo que hemos pasado con la pandemia, nos merecíamos y creo que una compañera acertada le dijo, esto es la fiesta del reencuentro y yo creo que quedó grabado y bueno, la actividad que vamos a tener durante el día, el espectáculo que es todo gratis, toda la gente viene, la gente que viene colabora, nadie cobra nada y yo creo que eso es un mensaje muy claro y una necesidad que tenemos los uruguayos de reencontrarnos, ¿no? Además de ferias, actividades deportivas y recreativas, el evento también contó con un importante componente de salud, con la presencia del Hemobus para generar más donantes y también el plan Sésamo que hizo atenciones primarias en salud en el territorio. Exacto, tenemos el Hemobus, está en camino el Sésamo de la Intendencia, tenemos la parte de stand, bueno, la venta de comidas, bebidas y bueno, y lo principal es el escenario. Sí, estamos muy agradecidos por habernos incluido en el doctor Cipriani y la verdad es un lindo día, están colaborando, se han ido acercando y están siempre consultando y viendo a ver cuándo volvemos de vuelta también. Ahí está, porque el Hemobus tiene un itinerario que no para, ¿no? Sí, estamos constantemente con jornadas de lunes a viernes, ahora los sábados también y el lunes vamos a estar en Chuy, el miércoles vamos a estar en Melo, jueves en Cardona, vamos a estar con la agenda bastante movida la semana que viene también.